Música Si en nuestro cuerpo mas que de agua que de otra materia Entonces venimos de tritones y sirenas Música No tenemos pelo como los changos y hienas Música Venimos del mar, no de seres de esta tierra Música Nuestro cuerpo esta sin pelo como el delfín y las focas Música Extraterrestres, marinos nos formaron en las olas Música Por eso hay muchas leyendas de tritones y sirenas Música Que en que el dios del mar nos adaptó a esta tierra Música Música Si en nuestro cuerpo mas que de agua que de otra materia Música Música No tenemos pelo como los changos y hienas Música Venimos del mar, no de seres de esta tierra Música Música Nuestro cuerpo esta sin pelo como el delfín y las focas Música 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 Extraterrestres, marinos nos formaron en las olas Música Música Por eso hay muchas leyendas de tritones y sirenas Música Que en que el dios del mar nos adaptó a esta tierra Música 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 Música